He venido hoy a Cabarete a solicitarle a ustedes un poco más de su corazón para hacer del triunfo del compañero Luis algo tan importante y contundente el próximo domingo que los mudos abren y los peitos salgan corriendo pero el triunfo también tiene que encontrarnos en humildad sé que a muchos nos emociona el triunfo lo hemos trabajado demasiado tiempo lo tenemos ahí y el éxito siempre sonríe pero en esta oportunidad el éxito debemos de recibirlo con humildad y el triunfo tiene que ser humilde porque lo que vamos a ir al gobierno no es a recibir una oportunidad personal es a servir que vamos es a trabajar por un cambio si a alguien le duele la política si a alguien le duele su país si alguien quiere un cabarete distinto entonces tiene que trabajar junto a nosotros y recibir ese apoyo en humildad cada uno de nosotros somos hoy Luisa Binader cada uno tiene que hacerse acreedor dueño de ese triunfo y de ese esfuerzo porque lo que hemos vivido durante 20 años no puede mantenerse han pasado 20 años en el poder y los problemas de cabarete siguen siendo los mismos tenemos 20 años y la planta de tratamiento de aguas residuales no está bien 20 años y aún se espera la circunvalación de cabarete tienen una oportunidad con Picasso 20 años y Sosúa no tiene un hospital ustedes no tienen una policlínica se enferma alguien aquí y hay que ir a las pared grandes a Monca o a Puerto Plata la cantidad de dominicanos amigos y familiares que han muerto en esa trayectoria son incontables 20 años y aquí en Puerto Plata no hay agua permanente o acaso pregunten a los dueños de hoteles de cabarete si su mayor parte del beneficio no se va comprando camiones de agua 20 años y en este país no hay luz 20 años y la criminalidad no conoce de un plan 20 años y la educación no mejora 20 años de crecimiento económico y aquí en cabarete no hay un solo nuevo empleo por eso señores el próximo día 5 domingo 5 temprano en la mañana dando todos los esfuerzos que tenemos hay que decirle a esta gente que el cambio va y el pere de semana aplausos 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 aplausos